Hola parceros, ¿todo bien? Estamos acá de vuelta en una con que es normal con amigos Esta vez estamos jugando en Latinoamérica Voy de medio porque por ahí me habían dicho que no jugará tanto jungla Y jugará de vez en cuando algún medio Y pues nada, vamos a ver qué tal se nos da Estamos en un party de cinco Parece que nos tocó con gente en el otro lado que es buena Así que vamos a ver qué tal se nos da esta partidita Voy a desmutear en Discord que ahí estoy con ellos Y vamos a ver cómo se nos da esto A ver Y listo Que va a empezar en medio Tú tienes la bomba, listo Ojo, nos roban Ey, voy con build de no mucho early Bueno, o sea, no tengo sustain Acá los podemos pushear, mira que ellos Ah, marica, me los moviste, weón El pushear es más duro que ellos Es más, le puedes pegar al lado Juan Ahí está Vamos al speed de ellos Voy retirándote, voy retirándote Yo me voy para medio Ok, tú también Vale, dale Si quieres le pega más Cuidado Presión está bien Uy Uy, ese le acaso Vamos a hacer Bueno, vamos a ver la jungla de derecha ¿Qué es esto? Empieza ahí La drama más importante de eso es que yo ya Ah, está bien Igual no tiene que intentar no robar sino asegurar No salga en esa Uy, pero Esa O'Kwan La O'Kwan no le está yendo muy bien Ya lo pokeó mucho Esa última, wey Tengo el low Si quiero después saltar en la cabeza La O'Kwan Espera, espera, espera Uy, mi papá Cuidado No, mejor me devuelvo Estoy muy mal Vamos a los bufos Ese mase quiere morir Ese mase quiere morir Si, si no lo hicieron No lo podré ir en otra parte Te la vamos Y Akira, Akira Vamos a la O'Kwan Akira, me vas a hacer el juego Eeeh, cuando quiera Mate, estás Y ese es el link No me hackeó Ese es el shampoo muy pro Comer system online ¿Cómo? Ese es el shampoo muy pro DNA Bueno, no sé, men DNA y hay uno con un nombre parecido A lo mejor es Bueno, pero no sé, men Pero es que no le quites el mérito a Patan Tengo ulti Para la izquierda, así This way Ahorita ya no es No, hombre Soy que he visto Me soñé a los derones No, ahora es que me soñé a Shampoo ¿Qué es Shampoo? ¿Qué es Shampoo? Cuidado, me voy Si puede salir Ulti de Hachiman Dale, igual acá yo no voy a hacer mucho Yo Te ayudo a pushear Uy, estoy intentando salir de aquí Creo que muero Uy, eso lo tire mal ¿Me puede hacer boi block? Un nuevo flasholde Uy 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 Fabuloso Bueno, bueno ¿Ese mano tiene ulti, yo creo? Un nuevo flasholde Opa ¿Cómo? ¿Triple? ¿Triple? Si, man Que verga, se me ha lagido Ah, yo pensé que se lo había robado No, 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 no Estoy yendo Estoy yendo pero ¿Dónde está? Uy, puse mal esto Lo tengo en Instacast Si, este me miente mucho Y después del buff Aunque Yo me acuerdo cuando la ulti Ya no, tenía menos culo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Tiene la ulti El tower está bajo ataque Aunque era Creo que era platino No, no Tenía marco de platino Si No Tengo ulti para la izquierda Estoy ultiando Dale Dale, dale Ulti, ulti Le pego, le pego No Uy Sigue 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 Bueno, yo ojo que acá no se pueden estar rotando pero Te dejo el guard Vamos, vamos, vamos Ayuda No, yo soy bien Ayuda, miro Uy Uy Uy, le metiste el slow Te llegan a ti, mae Yo era medio a stackear Para acá, ven, para acá Sígueme, sígueme La estoy baiteando, la estoy baiteando Pero lo vamos a requear así Dale, dale, dale No, con agua No tenía maná para el 2, men No tenía maná, no Estoy volviendo a ir ¿Puedes rootear ese, men? Un enemigo pierde derecho Sí Dale, dale, pégale, pégale No tiene ulti, no tiene ulti No tiene ulti Un enemigo Un enemigo pierde derecho Pégame ¿Lo puedes tanquear? Ah, ya, ya, ya se fue, ya se fue Aunque tengo ulti Ahí viene Ganesha Este lo pokeamos, este lo pokeamos Miren aquí, miren aquí, miren aquí Hay dos Abrakan Mírame, pégala Le mete un portal Le mete un portal Un enemigo Se puede escalar Hay dos Un enemigo Un enemigo Lo que te va a hacer No hay niña No hay niña Pero un enemigo Un enemigo Un enemigo Un enemigo de acuerdo con mi mi presidente me ayuda me ayuda me ayuda si yo estoy bien tienes gusto si que salen a mi vamos 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 yo hago esto yo hago esto por ahí esta al lado kwan pero a lo mejor me viene por acá por detrás y me intenta hacerla envolvente no no el San Juan no tiene tanto tanto sentido de acuerdo cuidado por eso tu torero medio está bajo ataque tengo ulti patan me avisas que mis ultis deberíamos aprovecharlas para ir dos porque ese man ya salto me va a hacer así salta patan salta 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 quédate quieto quédate quieto en serio no 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 ataquen tumbemos eso tumbemos eso tumbemos eso LOL esta en mi esta en mi esta en mi Oh, la jugaste crack Te pongo un portal Uy, ayuda Uy, tremenda mierda de portal Oh, te hizo movible Uy, quieto Quieto, men No lo vi Se les fue uno Dunpi, ese es amigo tuyo, madre, ¿no? Uy, no le pegué Si, eso que se pelearon, men Ley, te está rotando el abocón Bueno, ahí lo escuché Tengo ulti, me avisas También le puedo pegar a ese cabracan Aunque no tengo mucha vida Lo escuché, pero se quedó por allá Me hackeo Lleva con cabracan Lleva para medio En la línea Vuelve con cabracan Te estoy ultiando patan Te estoy ultiando patan Lo siento, ¿le dices? ¿Le di? Si Si Y como no lo mate ¡Los vayan! ¡Un alimento ha sido escravado! ¡Un enemigo ha sido escravado! ¡Un enemigo ha sido escravado! ¡Un enemigo ha vuelto! ¡Se acertó! ¡Y luego tu equipo ha destruido a los enemigos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Serás que me arriesgo? Eso no es normal ¡No, no, no, no! ¿Verdad esto no te voy a detener? ¿Verdad esto no me ha vuelto? ¿Verdad esto no? ¡Nos y nos vemos! ¡Ate la vista amigo! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Un alivio ha sido escravado! El sistema de combate... ¡Viva! Bueno, remontan. Están en la gold. Me da visión patan para... para ultiar. ¿La están haciendo? No, no, no. No, no, no. Tengo ulti. Y un link. De esta forma. ¡Ya vengo! ¡Epa! ¡Estamos haciendo la máquina! ¡Vamos! 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 Lo estoy buscando Uy, pero no se lo lleven para allá Cuidado, Vanessa Ya, salgamos, salgamos No, no, no Bueno, si quieren, pero yo Yo estoy en el Rojo Va para allá, Juan Tomo que es sala de pagos, yo quiero Ay, por qué me dijiste jugar Salud Ey, estoy baskeando, estoy baskeando y voy para acá Deploying weapon A new shot Tengo ulti Lo pushamos en medio Tengo ulti, ese mano tiene ulti ¿Alguien le puede meter un dash? ¿Cómo? Dame un segundo Si me está hablando a mí, dame un segundo Terminemos esta partida Igual no te escucho bien Ya no, ay, que si ahorita me explica lo del micrófono Ah, bueno, hágale Todo bien Ah, güemadre, creí que me iba a agarrar la gente Ya tiene ulti El fenrir Cuidado que te va a saltar a stun Yo tengo bit Yo no tengo, pero tengo portal Cuidado Vamos a las cositas de la gold Dale Uy, sorry, no te esperes Uy, no, pero ya le llevamos, ¿qué? 11k, estamos por encima Tengo ulti Yo no le pegué a ese avuquan que venía ahí Patan, ¿cómo te sacan niveles del pente? No, 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 no Un nuevo Fresh Te pego Debo caer para ahí, ah, me he hecho malas, ahora están quedando, no están Cuidado, cuidado, y ese salto, marica, ese salto, creo que te mató Bueno No, porque Bueno, bueno Vamos a seguir Saludos En mi video, mi video, mis kills Mi cuadra Mi video, mis kills, mi cuadra ¿Cómo? Tu equipo ha destruido una Tauro medio del medio Si Si Parate ahi Uy, marica, creo que Están pokeando mucho Te pongo un portal si necesitas, patan Uy, marica, yo estoy acá un poco Tengo ulti Le pego a ese Caracan Y a la O'Kwan Bueno, bueno Si no podemos tumbar eso, vamonos Vamos a la gol, vamos a la gol Para el presidente, digo para mi Me encantó Me encantó Me encantó Ok Totalmente awesome Listo, vamos al Vamos al Vamos al fire A ver Uy, parce Mitad de vida Un tanque, weón Con un ítem de defensa Unos 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 ¿Vieron esa canecha? Si Si vamos al fire Patente le pone a hacer bobilogado a uno asaltando Un nuevo nivel ¿Qué pasa Krass? Métese a nosotros en el root Cuidado Me matan Buen pale Muy bien Cuidado Un nuevo nivel Uy Me pegó esa ulti, me estaba atargetando el Fener Como esperaba Tu equipo ha destruido un enemigo medio Fenix No sé si... Yo me querría vaciar Vamos, vamos Salí, salí Vamos, vamos Vamos, vamos 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 ¿Cómo? Ok Signing out Let's go bananas This way A new threshold Hold still, please Stop Stop Cuidado igual Te hubieras hecho un desolatio También lo estaba pensando men Pero bueno Si Por el cul Si Si La bebida Si La bebida Si Si, porque no, parce Estoy muy blandito Tengo mil... bueno Blandito Tengo mil ochocientos de bebida Que... no está tan mal Uy, a lo mejor no me hago ninguna de las dos Signing out Signing out Completed ¡Completed! Mmm... Y el cabrón Hola Hola Patan si pelea con la mamá Y el cofrecito Y bueno, pues nada Una partidita de medio Y bueno, escuchamos a Patan rayando la mamá y... Y con esto nos despedimos Vamos a mirar el cofrecito que nos salió Uy, Kusenbo skin Honor Bond Me imagino que es el recolor GG Una normal en primate No... no sabemos si ellos están en primate, pero bueno Uy Cuanto... Cuanto duró la partida? Porque me aparece un dos aquí que no me deja de ver 24 minutos, 48 segundos Casi 34k de año para... 24 minutos Muy bien, muy bien Pues nada gente Eh... Gracias por ver el video hasta aquí Espero que les haya gustado Eh... Saludos a mis amigos que me acompañaron en el video Muchas gracias por jugar conmigo Y pues nada, nos vemos en la jungla Hasta luego